Hola, ya estamos de regreso acá en Entrevista CNN y además con recomendaciones literarias todo este verano y les quiero presentar La Taglaenteza de Isabel Baún, esta novela que yo les garantizo y les aseguro que ustedes comienzan y no la sueltan porque tiene además también un ritmo muy cinematográfico incluso. Vamos a conversar obviamente con su autora, quien está detrás, que además también es actriz, doctora en literatura. Así que Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco el tiempo y la posibilidad de conversar. Hola Vivi, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Isabel, bueno, tú lanzaste esta novela el año pasado, buena crítica, la ha ido bastante bien. Y hay un trabajo, porque tú hablas de una relación de amistad entre dos mujeres, dos actrices, una muy famosa, muy conocida, otra que se dedica a la docencia y todo esto demás ocurre en un día y hay una historia que habla del cuerpo, del cuerpo de la mujer y que incluso te llevó a ti, que eso quiero partir preguntándote, a tomar clases de boxeo tailandés, como para que este relato tuviera aquí lo que sabemos que te lograste, que fue la coherencia suficiente. Así que cuéntanos un poquito de todo ese proceso creativo bien único que tiene este libro. Sí, bueno, tal cual tú dices, es un libro que se articula alrededor de dos mujeres, donde yo quise sobre todo explorar ahí qué pasa con esas amistades entre mujeres, pero que vienen de hace tantos años y además los personajes, bueno, en la novela han vivido tantas situaciones distintas, entonces está ese conflicto entre estas dos mujeres, pero ese conflicto a mí me parecía que no alcanzaba a instalarse del todo, si es que Diana es la protagonista, si es que ella, de alguna manera, a ella no la traspasaba y por eso tiene tanta importancia el cuerpo, aunque bueno, el cuerpo está presente en absolutamente todo, aunque pareciera que no, pero es así, y en la escritura yo necesitaba que el cuerpo tuviera una presencia casi como un personaje adicional, sin que lo nombremos derechamente, pero como tú dices, se nombra. Ahora, lo importante ahí es que yo no tomé clases de boxeo tailandés para escribir la novela, sino que fue al revés y yo estaba tomando clases de boxeo tailandés, iba a un lugar, ya llevaba un año yendo y durante los entrenamientos me parecía que había una relación muy fuerte con el personaje que yo estaba desarrollando a la par con estas clases que yo estaba tomando y ahí empezó a hablarme más fuerte, digamos, la voz de Diana, la protagonista, y algo hizo clic que me ayudó a articularla como personaje alrededor de esta amiga de una manera mucho más, para mí, coherente y verosímil, pero por lo que dices tú, porque de alguna manera yo estaba tomando esas clases, yo sabía este nuevo vocabulario narrativa que va alrededor de un entrenamiento tan intenso como es el boxeo, y ella precisamente, una de sus comillas cárceles, tiene que ver con el cuerpo y bueno, muchas otras cosas que están en el libro, y también por eso ocurren un día, porque de alguna manera la noción de tiempo está súper anclada a la noción de cuerpo por la que transita el personaje, entonces por eso el boxeo tailandés tiene tanta relevancia. Me parece mucho más fascinante que además surge espontáneamente mientras tú estabas precisamente en esta disciplina, pero también tú indagas en temas que sabemos están presentes en las relaciones, como puede ser la envidia o la duda respecto a la real conexión que tú puedes tener con una amiga, y también como esta sensación de qué es el éxito, porque hay una de las protagonistas, o más bien la amiga de la protagonista, es muy exitosa, es muy famosa, es una actriz de televisión, pero también vamos sabiendo que eso es como un poco la pantalla, es como la cáscara, porque en el fondo hay también muchas otras situaciones difíciles que obviamente no hoy acaba como se dice, spoilear, pero que están presentes en tu libro, pero eso me gustaría un poco que tú nos comentaras, porque es un poco también como la vida misma, de lo que significa como el ser, el querer aparentar, y lo que ocurre internamente. Sí, exactamente, bueno, yo de alguna manera Nancy Soto, que es este personaje a la que estás haciendo referencia, que es esta actriz súper famosa, un poco opera como luz, sombra de Diana, que es la protagonista, entonces tenemos a dos actrices, Diana que se dedicó, se dedica a hacer clases de teatro en un colegio, mientras que Nancy Soto, su amiga, su mejor amiga de toda la vida, le ha ido muy bien, como tú mencionabas, en esta fama, que también yo quería trabajar mucho en esta idea de fama que tenemos hoy día, que también está súper cruzada por la tecnología, las redes sociales, aunque el libro no se detiene exactamente en las redes sociales y no se trata de eso, sí, yo quería construir un poco alrededor de ese imaginario de fama, entre comillas, que tiene mucho que ver con cómo me visibilizo yo, cómo soy yo misma creadora de contenido, de mi propio contenido, que soy yo misma, toda esa selfie grande en la que un poco estamos todos, es también la que alimenta a Nancy, a esta actriz famosa, mientras que Diana se mantiene, por eso hablo de sombra, en un lugar muchísimo más, vamos a decir, entre comillas, terrenal, que son sus clases en el colegio, que es el trato con los niños a los que enseña teatro, que es muy feliz haciendo eso y al mismo tiempo es un lugar de frustración muy fuerte. Y luego, lo otro que me parecía interesante, a propósito de la envidia que tú mencionabas antes, es este lugar de visibilización que nos proporciona las redes sociales y a Nancy la televisión y el cine y todas las cosas que ella hace, de alguna manera también alimentan una idea o una imagen muy editada de lo que es Nancy. Y en ese sentido es lo que también Diana va recepcionando de su amiga, entonces también es una amistad súper cruzada por una suerte de comillas edición que hace su amiga de su vida, que es la amistad que un poco consume Nancy de su amiga, y que al final en cierto punto Diana no sabe muy bien quién es esa persona, qué tipo de amistad tiene con ella, y ahí también hay una serie de desencuentros que han tenido a lo largo de la amistad entre ellas dos, que nunca se hablaron, por lo tanto están súper solapadas, y eso también alimenta esa envidia no dicha entre ellas dos a lo largo de toda la novela. Sí, y hay otros temas también de bastante profundidad, una relación muy compleja, amorosa, pero tú dices, claro, esta vida como editada, esta vida con filtros, que todos sabemos que está presente en las redes sociales, tú lo explicas y lo trabajas muy bien, pero también las dificultades podríamos decir de los jóvenes hoy en relación al hijo de Nancy, y esta relación y esta búsqueda como un poco de la figura materna que la encuentra más en la amiga, ese es otro tema que tú también lo tienes bien desarrollado, en esa confianza, en ese día a día, que no está con su madre, pero sí está con este caso la amiga de su mamá. Sí, ya, esa es otra, y te agradezco mucho la pregunta, porque claro, algo que fue sucediendo a lo largo del proceso creativo de la novela es que de alguna manera, bueno, Diana quería ser madre, quiso ser madre en algún momento con Maximiliano, que es la pareja de ella, que también es una figura súper conflictiva en sí mismo, él, yo quería construir un él no súper resuelto, no esta idea de hombre que sabe que quiere formar familia, que sabe para dónde va y que es súper exitoso, no. Todo lo contrario, o sea, alguien que tampoco sabe mucho hacia dónde va ni por qué está donde está, y mantiene esta relación con Diana, bueno, y ella en algún momento se plantea la posibilidad de la maternidad y no funciona porque en su cuerpo no funciona, entonces aparecen ahí unos abortos espontáneos, etcétera. Y su amiga, sin embargo, de nuevo, con esta idea de claro-oscuro, ella, a contrario de ella, sí tuvo un hijo, que es Moisés, y Nancy como madre de Moisés, pero madre soltera, que se dedica a esta vida en donde privilegia también su carrera y como actriz, bueno, tiene que andar de alguna manera resolviendo cómo hacer su ejercicio de maternidad o su maternidad sin dejar de lado su profesión, y entonces su mejor amiga Diana juega un poco el rol de madre todas las veces en las que Nancy tiene que ausentarse del país, tiene que salir, tiene que ir a grabar, tiene largas y extenuantes jornadas en el set de televisión, entonces Diana va construyendo una relación madre-hijo con Moisés, pero que como tú dices, bueno, es una maternidad prestada porque no es su hijo, pero al mismo tiempo es a través de Moisés, este personaje, este niño de 11, 12 años, que ella también se va encontrando con un lugar súper frágil de ella misma, de Moisés también, con una infancia que es un poco la infancia también frustrada de ella, porque cuando niña tampoco ella vivió una infancia demasiado adaptada, vamos a decir, no sé si feliz o adaptada, entonces hay un tema con el arraigo y el desarraigo que también me interesaba tratar, no solamente el desarraigo entendiéndolo como alguien que se va de su país, sino también este desarraigo que tiene que ver con dónde está mi lugar, en el lugar donde yo habito diariamente y cómo lo construyo, y no se construye sino en relación a los otros, que lo dice el personaje repetidamente también en la novela, cuando hace mención al teatro, que estamos en relación a los otros, y para ella Moisés es de alguna manera ese otro que logra configurar un mundo para ella emocional y afectivo que no se lo da a su pareja, no alcanza a dárselo a su amiga y tampoco su lugar de trabajo, pero sí encuentra ese asidero en este niño al que ella visita regularmente y con el que se lleva muy bien y puede, como te decía, hacer de madre de este niño, aunque no sea biológicamente ella la mamá. Isabel, yo creo que todos quedaron súper entusiasmados, además yo vuelvo a insistir, esto se lee, como se dice, de un viaje, de una forma más coloquial, porque tiene un ritmo muy adrenalínico y además también esta particularidad que tú cuentas un relato en un día, que pasan todas estas cosas, entonces por eso también queríamos en este espacio destacar tu novela, La tailandesa, Editorial Planeta está detrás de esta publicación, un libro que sí o sí para este verano los va a atrapar, Isabel gracias por el tiempo, que estés muy bien. No, muchas gracias a ti, tú también, un abrazo. Bueno, nos reencontramos pronto en otra de estas conversaciones, vienen más libros, más recomendaciones, así que los espero, nos vemos, que estén muy bien. Gracias.